... Es que todavía hoy día la lucha hace cuenta y la gente joven sobre todo alucina, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que eso se pudiera dar? En el año 84 denunciamos a la empresa ya por discriminación. ¡Igual salario! ¡Igual trabajo! ¡Igual salario! ¡Igual trabajo! ¡Igual salario! ¡Igual trabajo! ¡Igual salario! ¡Discriminación fuera! Marcelino Camacho ha visitat aquest matí les treballadores de l'empresa Jäger, que estan en vaga des de fa tres setmanes per motius de discriminació salarial. Les treballadores pretenien aquest matí fer una assemblea conjunta amb els empleats que no fan vaga, però que consideren solidaris amb la seva causa. Els guàrdies de seguretat han impedit el pas dels manifestants, alegant que no hi havia cap directiu que pogués donar el permís d'entrada. Compañeros, compañeras, os habla un viejo militante obrero. Els treballadores han donat a un representant de l'empresa els plecs de descàrrec contra l'expedient obert a 11 membres del comitè d'empresa per incompliment del conveni. Convertir nuestro problema en un problema social y eso quiere decir que solo los 400 trabajadores de esta empresa no echan para dar un expediente de una multinacional, solos no. Juntos podemos, muy difícil, pero lo podemos conseguir. Y a partir de ahí tenemos que ver a qué amigos nos buscamos, mientras más gordos mejor. ¡No, no, no! un acto en que desestima el recurso de súplica interposado por Jager Ibérica y obliga a la empresa a equiparar los salarios de hombres y de mujeres y a pagar los endarrerimientos, que son de prop 150 millones de pesetas. Primera empresa en este país, Jager Ibérica antes y ahora Magneti Marelli, que consiguió la equiparación salarial por motivo de razón de sexo. Y eso abrió, evidentemente, una bandera muy buena en este país para que otras trabajadoras hicieran lo mismo. Ya hemos hablado mucho de si los hombres, las mujeres, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y creo que este es uno de los temas serios que sería importante que a partir de ahora se pudiera profundizar mucho más. Muchas gracias, señora. No se lucha como se luchaba antes, pero por estas dos razones. Una es la precariedad que hay, que te impide, por un lado, que puedas tener una actividad o una seguridad en el puesto de trabajo. Y dos, es porque se ha institucionalizado mediante la negociación de los sindicatos con la patronal, que es preferible que haya trabajo antes que a lo mejor haya cuestiones sociales más reivindicativas. El obrero no es ninguna ganga, ni aquí, ni en ningún sitio. Hay que luchar, hay que conquistarlo. No te dan nada. El empresario, no es el capitán, no te da nada, no te regala nada. Todo hay que conquistarlo. Y para conquistarlo hay que luchar. Todo pasa por tomar conciencia. Sabadell, 5 de la mañana, representando Magneti Marelli. Dignidad. Lucha y unidad. Tolerancia. Y tanto que tuvimos que aguantar el tipo. Fue duro, pero ahora estamos muy cópestas. Muy duro. Tengo, vamos a ver, que tengo el gusto de ir yo, campesina, obrera. Obrera. Obrera, gente simple. Tengo el gusto de ir a un banco y a hablar con el administrador. Compañero. Magneti Marelli. Tengo, vamos a ver, que siendo obrera, nadie me puede detener. En la huelga o en la manifestación. Y gritarme, que no luche, que me pare. Yo adelante. Yo adelante. Yo adelante. Aguantando el tipo.